Estamos de vuelta jóvenes con esto que es Esquina del Cine lo que ustedes acaban de ver fue Life of Pi o Una aventura extraordinaria como la titularon aquí en México es una adaptación de la novela Life of Pi de Jean Martel Pisin Patel Pisin Patel es una cinta dirigida por Ang Lee otro director que también tenía un ratito sin filmar, sino que me desmientan creo que la última que dirigió fue en 2009 que fue Taking Woodstock que fue una película muy mediocre que es raro en Ang Lee, que es un director bastante confiable sin embargo regresa con esta cinta que es Life of Pi para los que no conocen la historia, bueno les vamos a dar ahí un pequeño resumen Life of Pi trata sobre P. Patel, bueno conocimos a P. Patel que es un hombre cuarentón quien le está narrando la historia precisamente al personaje de Jean Martel que está buscando una historia así es como nos introducen a a la vida de Pi Patel una historia que le haga creer en Dios que le haga creer en Dios y que le dice le voy a contar la historia y aprenderá de usted en qué quiere creer entonces conocemos al personaje que en un principio está interpretado por Read from Can y que posteriormente pues lo vamos conociendo a Pi ciertos detalles de su vida cómo fue que que su nombre le causó burlas ¿no? porque era su nombre era en honor a una piscina francesa entonces le decían pero como dice con Pi la broma la primera broma que te imaginas con su nombre es la que decían ¿no? o piscina entonces por eso no le gustaba su nombre entonces nos llevan en ese trayecto después vemos cómo su papá se hace abre un zoológico y también vemos la manera en la que él buscándose un rumbo pues un hindú vegetariano creen el hinduismo pero en esa búsqueda de como un rumbo hacia la fe pues se convierte al catolicismo y después se convierte al islam ¿no? pues como la está tirando a ver cuál le gusta entonces se va desarrollando esas tres religiones un suceso en el zoológico lo hace pues como que irse a como que a la deriva ¿no? entonces posteriormente ya nos ubican con Pi a los 16 años que ya lo interpreta Suraj Sharma que es un actor que debuta en el cine de Hollywood y vemos cómo su papá al decidir vender el zoológico e irse a Canadá pues se van en un en un barco y una tormenta fuertísima pues hace que que no que el barco se hunda y solamente sobrevive él y algunos animales y finalmente nada más es él y un tigre de bengala que del zoológico que se llama Richard Parker por un por un error burocrático y así empieza esta aventura extraordinaria ¿no? donde él este tendrá que dice Carla que ella la vio en 4D y que rifa un comentario en el chat ok entonces esa es parte de la historia en la que Pi tiene que sobrevivir no solamente a naufragia sino también mantenerse alerta de Richard Parker y al mismo tiempo tendrá como una no visiones pero sí interpretaciones y lo que tú mencionabas ¿no? algo muy muy parecido a lo de Claude Atlas este la inmensidad del o sea él quedándose solo la inmensidad del mundo que las cosas por más pequeñas o grandes pasan por algo la fe el destino todas estas cuestiones se van interpretando en la película entonces a mí de entrada me gustó mucho la película creo que Ang Lee enfrenta el reto de contar una historia de un solo personaje como náufrago ¿no? él y un tigre o sea la dificultad de contar esa historia constantemente mientras la estás viendo estás pensando en Tom Hanks en náufrago en Castaway ahora Wilson es un tigre entonces creo que creo que Ang Lee no ha leído la novela esta novela sí no la he leído este sin embargo al ponerte en contexto eh y el desarrollo del personaje de Pi tontos la cuestión de su nombre lo del zoológico y la la búsqueda de fe por medio de las religiones creo que que te te hace involucrarte con él para en el momento en el que está desarrollando la historia del náufragio este creo que estás viviendo junto con el personaje lo que estamos viendo en la pantalla ¿no? creo que eso Ang Lee lo logra muy bien creo que es una de sus cualidades o uno de sus estilos de Ang Lee de involucrarse sentimentalmente con los personajes de hecho hasta en Hulk creo que lo logró a pesar de que la criticaron a mí Hulk siempre me gustó pero pues yo sé que la gente la odia la primera ¿no? ya el Hulk 2 1 que le hicieron después pues ya está bien pero a mí me gustó mucho el original entonces me gusta que parece la historia simple sin embargo tiene muchos significados una película que también al igual que Claude Atlas uno puede interpretar de diferentes maneras ahora aquí si tiene más como que se hace más evidente un poquito más claro las connotaciones religiosas el mismo Ang Lee dice la película tiene muchos elementos bíblicos simbolismos y demás de hecho hasta un momento dice él que es como la arca de Noé pero más pequeña exactamente de hecho hasta cuando dice a uno de los animales bienvenido la arca de pi digo desde esas cuestiones que dice uno uno puede reaccionar así con una risita a pesar de que es una situación extrema tiene desde esas interpretaciones hasta unas más simbólicas y más representativas creo que el mensaje en lo personal a mí se me hizo algo que discutíamos sobre Claude Atlas sobre el mensaje cómo lo maneja una película cómo lo maneja otra creo que aquí es un poco más claro a mí se me hace una película un poquito más honesta si es pragmática pero en cuanto como la maneja Ang Lee pero creo que si llega a la sensibilidad del público creo que se han dividido tanto el público como la otra creo que aquí la gente ama como que se ha inclinado más en que les gusta la cinta y otra cosa Ang Lee es un muy buen director de actores sin embargo es la primera película que él mete él siempre se ha metido a todos los géneros pero la primera que hace en 3D no es la primera de aventuras porque hizo Hulk pero en Hulk creo que los efectos visuales se le salieron de control y aquí creo que esa combinación que hace de contar su historia por medio del 3D representa otra cosa para mí muy importante algo que nos preguntábamos hace poco las películas 3D regularmente siempre las relacionamos con películas de acción entonces aquí estamos está tratando una historia de aventura a lo mejor sí con fantasía pero es una película dramática narrada en 3D y creo que ahí es un plus que le da la película es una gran discusión esto del 3D que todavía tenemos pendiente hacer un programa especial sobre ese tema que según lo íbamos a hacer en los tiempos del Hobbit y todo eso pero pues lo vamos a contemplar todavía para este 2013 que el 3D siempre lo vemos como un gimmick para nomás ponérselo una película para que el boleto nos cueste más caro y todo y como dice para películas de acción donde van a aventarle cosas a la pantalla o para niños en las animadas pero son pocas estas películas como Life of Pied donde el 3D está integrado de una manera igual no necesaria pero como esta película tiene una vibra como de fábula todo el tiempo es como una fábula donde los animales el niño y los animales tiene como este tono como de cuento de cuento cuento para niños como leyenda creo que el 3D le agrega le da como este plus de cuento maravilloso o sea de que es algo que no es real pues de que estás viendo cuando los pececitos están acá brillando en el agua y que ves las tomas de la ballena y hasta el mismo fluorescente hasta el mismo tigre o sea puedes decir se ve falso pero si lo ves como que es una fantasía es una fantasía pues es como es una película cuando hay un punto donde el vato se empieza a acercar como un lugar que no les quiero arruinar obviamente pero como los primeros indicios de tierra que se llega a topar también es como algo muy fantástico que dices bueno es una película y como que la magia del cine la estás viendo a través del 3D y le ayuda un montón ya no llegamos a comentar el Hobbit sobre los 48P y la profundidad y todo eso pero son experiencias que yo si les digo si pueden ver las películas en 3D véanlas así porque no es nomás como el gancho y gente todavía las odia yo digo pues ya superemos ese momento y aparte yo digo que si Cloud Atlas hubiera estado en 3D a lo mejor hubiera estado un poco más interesante bueno visualmente y toda la sensación para mí las películas de 3D todavía se sienten como un viaje suena medio raro o lo que quieran pero para cuando veo una película normal me siento estoy acostumbrado a verlo pero cuando veo una película en 3D todavía siento que estoy como en un paseo de Disney entonces siento que voy a ver algo pero creo que aquí estamos viendo algo muy importante digo cuando vemos un 3D muy bien hecho muy sofisticado como por ejemplo en Transformers sales del cine nomás acordándote de las imágenes pero no te deja nada ni siquiera te acuerdas de qué trataba cuando una película como Life of P te acuerdas de qué trata y que el 3D sirve como complemento de la historia eso es lo que a mí me interesaba o sea ver una película no necesariamente con robots o autos no sé si te diste cuenta pero hay momentos donde las cosas se salen hasta del mismo widescreen ya ves que ves las barras hay unos pececitos que brincan y salen como acá abajo como por abajo del cuadro si la película llega hasta aquí por qué sales hasta acá no sé detallitos que también te crean como esta me pone una muchacha y Carla dice en el chat que ella la vio en 4D ya me imagino hubiera sido una experiencia todavía más húmeda y fría y todo el rollo de hecho aquí está diciendo gente que la vieron en 4DX y que está muy suave nomás que te mojan mucho te mojan los nachos y traen nachos este bueno ya la película puede tener también muchos cuestionamientos creo que al final también hay una pequeña polémica no voy a decirla no al final que la pueden interpretar también desde es lo único que me agüita de que somos spoilers pero no nos gusta arruinar los finales porque siento que son de las cosas más curadas que nos gustaría comentar a lo mejor en el siguiente programa podríamos empezar con estas cuestiones de la semana pasada comentamos esta película ahora vamos a comentar el final porque se supone que ya la vieron porque creo que el final de Life of Pi es uno de los momentos más curadas bueno no curadas pero así de que a partir del final de Life of Pi podríamos crear hasta todavía una discusión completa de la movie entonces ¿cómo la calificaría señor señor pues ya decíamos que somos malos para calificar movies pero yo sí le pongo un 10 honestamente yo no me quise ver tan magnánimo pero al ver que se animó a dar el 10 yo voy a decir 9.5 pero no pues es que vamos a darle un 10 yo le había dado a Claudatas yo decía hace rato que yo les pongo o 1 o 10 lo que sería más fácil un dedo arriba yo sí voy a darle un 10 porque si hubo ya tenía yo tiempo que no me sacaban lagrimitas una película y esa película sí me sacó dos o tres lágrimas y a mí me gustó mucho me gustó me gustó ver que Gangly después de ver Taking Bustock que dije yo ¿qué le pasó? sí yo no la vi eso entonces este pero sí yo les digo a mí me gusta ir al cine y ver bueno no me gusta nomás eso me gustan un montón de otras películas pero me gusta cuando me siento y veo una experiencia completamente diferente a lo que yo creía que por lo que a lo que estaba pagando mi boleto entonces sí eso es lo que insistí mucho de que vela 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 yo digo que a lo mejor sí valió valió la pena es una movie para ir a ver a las películas al cine y todo el rollo sí no se la pierdan yo digo que sí le damos un 10 y esa sí y ya vean hasta el hobby todavía está en 48 cuadros vayan a verla aparte para los amantes de las premiaciones y todo eso pues vayan a verla porque está nominada a Globo de Oro y muy probablemente esté nominada a los Oscars para los que les gusta eso me estaba debatiendo entre qué película como las dos que he visto que van a ser nominadas que son Argo y Life of Pi estaba pensando cuál pondría por encima yo creo que Life of Pi pondría por encima de Argo sí fíjate qué buena que le mencionas si yo si volviéramos a hacer la lista del top 10 yo incluiría Life of Pi pues yo también pero lamentablemente ya no y si hiciera una película de las peores películas o más excepcionantes metería a Cloud Atlas sí entonces no ahí sí nos peleamos Cloud Atlas no es lo peor es que es muy extremo tú quieres meter Dark Shadows Dark Shadows 10 veces en una lista de 10 así es pues eso fue nuestros comentarios de Life of Pi o Una Aventura Extraordinaria